No, 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 tú no digas lo que no sabes. ¿Qué onda, carnal? Toma. Sí, lo que pasa es que... No, eso me compite a mí. Ahí le va, mijo. Para el calor, ¿verdad? Sale, brother. ¿Andas bien aguitado? ¿Andas bien, tranquilo? ¿De dónde eres, hijo? ¿De aquí, San Luis? Sale. Que te vaya bien, hijo, que te vaya bien. Ayudando a la raza, amor. No, no, el carro, el carrito, no es que no está tan fácil. Se le puso un... Le pasan muchas cosas. No, deja la pintura, Tania. Lo demás. O sea, las parrillas, las de esta, además. Tania, necesito saber si lo va a poder... Va a poder así. Sí, ya le dije yo, le comenté a la señora, le dije a la Cristina, le dije, Gilbert lo va a mandar a arreglar todo lo que le hace falta. Le dije, si ella dijo que si Mónica no quería ayudar, yo me pusiera las pilas así. Claro, claro. Pero lo único que está haciendo Gilbert es de que lo arreglen bien. Sí, sí, sí. Para hacer algo seguro. Ajá. Sí, que si te vas a ayudar, le cae todo lo misterioso. No, Mónica. No, señora, ahorita. No tomo la Mónica. La Mónica no va a hacer nada. En lo que es el negocio, no, Mónica. ¿Por qué no? Sí, va a ser en el... Va a ser en la cajera. Ah, bueno. ¿Somos todos, si es que no? Cajera, sí. ¿Somos todos, si es que no? Sí, sí, sí. Pero la Mónica quiere ir a hacer negocio conmigo, a ver si nos puedes apoyar a comprar un carro. Gente. ¿De paletas? Sí. De bonais. De bonais. De paletas o bonais, sí, cómo no. Bueno. Pues, amigos, aquí estamos, aquí estamos. Estamos esperando a dos personas más que se van a unir al grupo de Circo Ataí de Hermanos. Empezando por mí, que soy el maestro de ceremonias. Y Héctor va a estar en la taquilla y vendiendo palomitas. Así es. Mande, mija. Abríme, mete sus cosas. Ahí está, ahí está, ya dale, dale, si puedes. Yo no te meto en mis cosas. Yo no te estoy metiendo en mis cosas. Sí, pero es un posible negocio de los negocios. Estoy bromeándolo del circo, Moni. Yo no sé en mi circo. ¿De qué? De nada. Por eso yo sé que nada. Tú no te quieres trabajar de nada. ¿Trabajar? Sí. ¿Por trabajar que estoy? Por trabajar que estoy en el grupo. Hija de... Dice, me digo, Moni, tú no quieres trabajar en nada. ¿Cómo no, me dice? ¿Qué crees que estoy haciendo aquí? No sé, pues trabajando. ¿Qué no me haces video? Dice. Y cierto, mi hija. Es cierto. Digo que la veo guapa, mira. La veo guapa, sinceramente. Pero... No. Trae un genio, yo no sé por qué. Ya soy demasiado viejo, es algo ahí. Él tiene como una depresión. Sí. Es que yo lo que te quería comentar... Ajá. Que si no, no es por ir. ¿Eh? El día limpio de su mamá. Muy bonita. Dijo que está muy bonita de su mamá. Ah, mi mamá muy guapa. Sí, muy guapa. Mi tía también, ¿viste? Sí, eso sí. Sí, la otra. Mi tía Alba, neblina, bien guapa las dos. Sí, sí. Sí, para jóvenes. No para que tienen 89 años. Pero bien limpio, porque le agarré la mano a mi hijo. Ah, sí, ántale. Sí, es que crees que no, está muy grueso. No, es que uno no debe dar la mano ahorita en estos tiempos. Porque no sabemos ni qué virus traemos, manden hija. Estos son de veditos, nomás que te hay que pedir un pavo bien grande. Sí. Mañana a la hora que vengas de Metania, tráeme la lona. Lona, porque la tengo así. Ah, sí, sí, sí. Y no creo que hasta ahí la tengo en la casa, pero estos son para la vedita. ¿Qué son? O sea, chongos, pulpas y mermeladas. ¿Chongos estos? Sí. Pulpas, mermeladas. Sí. Ok. Bueno. Ok. Yo se lo llevo. Sí. Mañana. ¿Hasta el taxi ya? Sí, ya me voy a ir. ¿Quién te dio la flor? Este de Cristina. Ah, ok. Esta flor es de... ¿Michoacán? No. Es que aquí hay una paleta, ¿no? La flor de Michoacán, ¿qué es? Ah, sí, es una paletería. Una paletería, ¿no? La flor de Michoacán. Oye, Tania, ¿tú quieres de Michoacán? Todas las paleterías, qué estilo Michoacán. ¿Es cierto que hay muy buena paleta de Michoacán? No, sí, nada que ver las de aquí. ¿En serio? Sí. Me despido y... ¿Cuéntan? Ah, sí, ahí va llegando, señores. Va llegando nuestra nueva y invitada. Ahorita veremos.